¡Oh! ¿Cómo lo hizo? ¡Oh! Buenos días, señor público. Lo que voy a hacer es un poco de magia. ¡Oh! Ahora eso. Necesitamos entrar en calor. Que todos me ayuden, pongan las manos así. Muy bien, los chicos, los grandes, los alumnos, todos juntos. Bajamos los lugares. Muy bien. Entonces, cruzamos la mano. Muy bien. Cruzamos por acá. Subimos los índices. Los del lomo ponemos bien. Los ponemos la nariz. Uno, dos, tres. ¡Oh! Otra vez, otra vez. Pongamos las manos así. Perfecto. Bajamos así. Buenísimo. Usamos por acá. Muy bien. Por acá. Muy bien. Índices. Muy bien. Nadie. Muy bien. Acá. Muy bien. Una pregunta. Levante la mano al que le salió. ¡A mí! ¡Bajen la mano! Levante la mano al que no le salió. ¡A mí! ¡Sí! ¡Bajen la mano! El resto está en blanco. ¡No! ¡Bajamos! ¡Machachos! ¿Quieren que te explique? ¡No! ¡Sí! 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 Tengo que hacer un juramento con la mano al corazón! ¡Corre! Conmigo. Con la mano al corazón. Es el aire. Y le pedimos conmigo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Solentemente juro! ¡Solentemente juro! ¡Que no revelaré! ¡Que no revelaré! ¡Los secretos de los magos! ¡Los secretos de los magos! ¡Los secretos de los magos! ¡Y si así lo hago! ¡Si así lo hago! ¡Me quedaré pelado! ¡Me quedaré pelado! ¡No! Ponemos las manos así. Muy bien. Pusemos para abajo. Muy bien. Pusemos acá. Mirá. Siempre las manos tienen que estar arriba del color de los hombros. Perfecto. Ahí está. La pregunta es... ¿Para arriba o para abajo? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la dos! ¡Aaah! ¡¡Refructiamo! En una mía de estar aquí con trazo! ¡Para abajo! ¡Se creen que van a sembrar para más niños que tienen ganas de hacer magia! ¡Y ya o no! Al pasado que esté bien sentado con la pierna bursada,lamas bursada. Olengas bursadas, liantes bursadas, bursadas年的 bursadas, que no laopsias a las 10 de la noche. Gracias A ver, a ver ¿Usted quiere pasar? No, 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 no Usted cuente de aplausos al niño A ver A ver, con nombre Matías Matías Ay, voy que he metido Carlos Matías Mira aquí Matías ¿Tenés que les diga que está el público presente, Matías? Miráme, Matías, a una señorita. Miráme, Matías, que sea bonita. Miráme, Matías, que sea cruciosa. Miráme, Matías, que sea un pom-pom. Miráme, Matías, que sea un pom-pom. ¿Tenés que es la pinta que queda, Papita? ¿Ya hace magia? ¡Rápido! ¿Fuera de acuerdo, Matías, que sea un pom-pom? ¡Fuera de acuerdo! 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 ¿Matías sacó uno solo? ¿Uno solo? ¿Maitena sacó uno? ¿Saluden al público? ¿Saluden al público? ¡Saluden al público! ¡Cuántas dudas de Matena y de Matías vamos a hacer magia! Alguien es que suceden, el pañuelo azul no va a ser más azul y el puerro rojo no va a ser más rojo. Aunque usted señor no lo pueda creer. Meta el pañuelo rojo. Perfecto, mete el pañuelo azul. Estén en su mano, todos los niños también. Y digan ¡Abra! 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 ¡Meta los pañuelos! ¡Abra! Ahora sí, meta la mano y saquen los pañuelos. ¿Qué quiere meter el pañuelo? ¡Que era loco! ¡Es azul! ¡Oye, que era azul! ¡Es la primera! ¿Han debutado? ¡No! ¿Cambiado de palabra o no? ¡Sí! ¡Es una cuestión de feo! Bueno, está bien, para que la gente no confíe, manda cambios de color que no sean de azul ni rojo. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Mete el pañuelo azul! ¡Mete el pañuelo rojo! ¡Estén en la mano! ¡Abra! 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 ¡Pasta de calda! ¡Gira el pañuelo! ¡Gira el pañuelo! ¡Gira el pañuelo! ¡Gira el pañuelo! Ahora sí, meta la mano y saquen los pañuelos que increíblemente cambian de color. El pañuelo hacia el rojo, saquen los pañuelos por favor. ¡Era! ¿Se convirtió en qué color? ¡La bolilla! ¡No, no, no! Se convirtió en mucho agua. ¡Qué te pasa en color! ¡Para! 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 ¡Esta la mano dice que los pañuelos, que increíblemente el pañuelo queda! ¡Rojo se tapó en amarillo! ¡Y el azul se tapó en amarillo! ¡Y el azul se tapó en amarillo! ¡¿Para! ¡Para! ¡Ahhh! 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 ¿Estás buscando el meme, ha querido? Sí, sí. ¿Es que si no lo decís, te lo...? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya sé lo que pasa, maldito. Lo que pasa es que a vos te falta os usan todos los manos por dentro de Matías. ¿Qué? ¿Qué es? ¡La barita! Matías, son cuidadosos de escuela. Mirá que esta barita me la compre un poco a mí. Se me rompe, se me da... Y te es malo, Matías. Por favor, le agarrá la fuente. Me lo fuente, ¿está bien? Comenta bien especial a Matías. ¡Ahhh! 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 Más todas las cosas. ¡Ahhh! 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 ¡Vale, si un vídeo! ¡Ahhh! ¡Vale, si un vídeo! ¡Ahhh! ¿Qué es un abandisco mágico? ¡Májate! ¡Tiradlo acá y tiradme un bendito mágico! Con las dos manos, ¿y mirá? ¡Bendito mágico! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Viste con qué elegancia esa hizo así? ¿Tirad un bendito mágico? Tomá, por favor, tiradme un bendito mágico ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Tipos 8.. ¡No 10 puc Ganji a lañada!!! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Qué importa, Matías? Yo sé lo que está pasando. Lo que pasa es que, en realidad, los dos son majos. Miren, mi hijo, ¿está? Matías es majo porque hace... ...esaparecer los pañeros. Esta chica, preciosa, amiga, es mala porque los hacen... ...fuerte de aplausos. El ¡Gracias!